Continuando con la entrega de obras en beneficio de la ciudadanía de Los Cabos, Armida Castro, presidenta municipal, llevó a cabo la inauguración del circuito vial de las calles Puebla y Yucatán, ubicadas en la colonia San José Viejo. Al respecto, la edilcabeña destacó que tras una demanda y rezago de 20 años, hoy se entrega una obra de calidad. Había que meter drenaje, hacer el saneamiento y después llegar al concreto, a las banquetas, y lo mejor, a la luz, porque tenemos que apostar por una seguridad y por una obra integral. Hoy estamos entregando una obra de calidad. Manifestó que Los Cabos es más que grandes hoteles, cruceros y campos de golf. También son las calles sin pavimento, la falta de agua y los problemas de invasión. Por ello, y gracias a la confianza del pueblo, han logrado un gobierno ciudadano que ve y trabaja por el bienestar de toda la población. Pues definitivamente estamos mejor. Estamos con obra lo mejor de todo. Estamos seguros. Nuevamente somos un municipio turístico seguro. El primer municipio turístico con playa del país en el tema de seguridad. Y eso se logra cuando los ciudadanos se organizan y hacen lo que hicimos, elegir un gobierno ciudadano. Finalmente llamó a cuidar las obras y aseguró que los trabajos continuarán conforme el tema COVID lo permita. Por su parte, Víctor Ortegón Góngara, director general de Desarrollo Social, señaló que la obra con un monto superior a los 5 millones de pesos consistió en el suministro y colocación de 2.450 metros cuadrados de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, señalamiento, nomenclaturas, alumbrado público, red de agua potable y red de alcantarillado sanitario. Con imágenes de Julio Parra, reportó para CPS Noticias, Yamna Gómez.